hola soy franco cabrera y les doy la bienvenida a los sitos de citroen hoy en su primer episodio donde vamos a descubrir la aventura de ser tú con grandes invitados y qué mejor que empezar este primer capítulo con una invitada extraordinaria todos ustedes seguro ya la conocen porque es una gran representante de nuestro país y hay muchas cosas de ella que no conocen nos ha representado en el certamen de belleza miss universo y ha dejado el nombre del perú muy en alto ya más o menos imagina bueno pues les doy la bienvenida la aventura de ser yannick maceta sí 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 es ella contento de poder de poder compartir este este pequeño espacio de tiempo y orgullosísimo de poder verte y nos conocemos y me han colado tanto de ti pero no sólo eso sino que como peruano me siento pues este orgulloso admirado de todas las chambas que haces y todo lo que has logrado por el país gracias no de verdad gracias a ti tuve en la vida tienes como muchas causas llamémosle así por puedo resolver o de tu interés no bueno estoy acá en perú trabajando tengo la ong que ayuda a los niños que son sobrevivientes de la violencia sexual y venezuela se llama los héroes pero la guisa de los héroes pequeños héroes y lo hice de verdad porque hay tanta carencia acá que creo que los han abandonado un poco el sistema legal y siento de que se tiene que poner un poco más de énfasis y presión también entonces yo he tenido la oportunidad y la bendición de tener como que una pantalla de poder este contar con el cariño de la gente entonces por qué no usar esa herramienta para hacer algo bueno no por mi país por supuesto y todo esto nace a raíz de que tú te conviertes en mis perú no desde antes es más yo me convierto en mis perú porque sabía que podía ayudar a más personas siendo mis perú ok tú encontraste a la plataforma claro encontraste en ser mis perú una ventana una puerta para lograr ese tipo de exacto de objetivo algo que mucha gente no sabes que tú eres ingeniera de sonido si no y eso y eso es algo que ha ido saliendo a la luz conforme te han ido entrevistando y que se yo pero tú eres una ingeniera de sonido importante no y que y que va logrando cosas también en el camino a la par con con lo que hemos ido conversando como como así surgió ese esa carrera esa vocación bueno no tengo miedo de intentar cosas nuevas esa es una de mis características siempre he estado vinculada al mundo de la música del arte desde pequeña o sea soy melómana mal 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 desde muy pequeñita así cinco cuatro años tengo el recuerdo que tenía una radio así este que era como plateadita y la ponía al lado de mi cama y todos los días ponía la emisora de música clásica que en esa época estaba en am ni siquiera está en fm y que era de radio filharmonía no sé música clásica y en el colegio o sea el camino al colegio cuando me recogían todo el tiempo era música 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 estuve en el coro también del colegio o sea cantas también curioso cada vez que yo subía algún vídeo o algo así en mis redes yo trataba de buscar obviamente artistas o música folclórica o que nos represente completamente porque y me decían que canciones claro no yo por mí yo sí lo tengo en un playlist de solamente música peruana pero era era tengo que pasar mi playlist de Spotify por favor ahora me lo pasas y sí me sorprendía el hecho de que de que no conozcamos nuestra propia cultura no que estamos es tan rica y tan es tan diversa también entonces por eso yo soy orgullosísima de ser peruana es como que tenemos tanto que ofrecerlo al mundo y que no nos faltan nos falta explotarla y qué bueno que estén llegando ingenieras de sonido que pueden trabajar en eso no es una sesión y no vamos a escuchar este barretto claro como que y se pueden bailar los gringos así como que se gusta claro no y ahí hay versiones también este hemos hablado de dengue dengue hemos hablado de díez y chuchupe yo creo que se han estado modernizando también para poder llegar a más audiencias por ejemplo tiene algunos remix de los mirlos sí que es que es algo que normalmente un día y no nos saca o no tiene y ella sorprende con esas cosas y esa es la manera que se llama vitu valeras no sé si no me equivoco él tiene una música que combina también canciones del sambo pero hay una canción que es lo máximo tiene que combinar todos los ritmos si quieres puedes ponerlo escuchamos ya segundos escuchámosla por favor escuchámosla es súper sí que me estás mostrando por favor no he escuchado está no 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 yo siempre le digo a todo el mundo a tres años yo sé que es difícil ya no es tan fácil pero el hecho cuando cuando tú ya vences ese miedo a las cosas se ponen así abiertas y el mundo se expande entonces yo digo no tengo miedo o sea intenten nuevas cosas y si no está bueno hay posibilidad de que crean nuevas cosas así nace la la música así nace cualquier cosa de este planeta mi recomendación siempre es como tú tienes un objetivo ok anda hacia ese objetivo haz eso exacto trabaja por él capaz no lo logres capaz no lo consigas porque se necesitan muchas más herramientas de las que tienes y de repente en un futuro lo lograrás pero en el camino a propósito de que estamos yendo por él por la ruta en el camino vas a encontrar cosas tan maravillosas que probablemente te termines olvidando del objetivo y empezar a hacer otros objetivos pero por ejemplo cuando estaba manejando este carro por algunos días yo mismo he ido descubriendo cosas que no sabía que tenía un auto imagínate entonces decía porque mi celular se está cargando y no tiene no tenía ningún cable y en este espacio de aquí este espacio aquí es un cargador inalámbrico entonces tú puedes tu celular ahí se va cargando solito alucinante y después tienes un montón de cualidades como la que yo te enseñe que es el masajeador dios mío lo necesitaba que destia no para los que cambiamos así un montón y para los que no también a dormir yo tú sabes que yo he hecho artes marciales desde los nueve años pero si me gustaría uno de mis objetivos de estar es el riesgo de todo sí 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 mira cuando a los nueve años lo hice hasta los cinturón negro hasta los dieciséis siete luego empecé con el muay thai hice muay thai competí en el muay thai después me mudé para eeuu hice MMA y jujitsu competía también entonces ya como que lo empecé o sea dejé de entrenar a ese nivel de competencia porque obviamente tenía que postular y tenía que trabajar con esa carita y yo no podía mi mamá yo llegaba hacia el entrenamiento como que más entrené es súper bien que el otro que recuperó mi aire que recuperó físico y mi mamá que está en hecho en la cara y yo a mí me encanta no descarto la idea de volver a pelear a nivel profesional la verdad de las pocas cosas que no has hecho que sueño tienes por hacer no necesariamente tiene que ser una actividad pero o sea que qué meta te toca o te has planteado sueño meta meta sí ahorita que la tengo como que a corto plazo es el hecho de que se puedan instalar las cámaras en el perú o sea es así que estoy ya más de tres años tratando de ver qué pasa con el sistema que no las implementa las cámaras gesell si las cámaras no sirve para tomarles testimonio de los niños pero lo toman una sola vez entonces es un espacio que está habilitado con cámaras con micrófono que tienen más de siete especialistas que es como que se encargan de que el niño pueda dar su testimonio un espacio seguro privado privado alejado de su agresor hermano hermético y sobre todo que eso puede hacer como que la evidencia principal para el juicio entonces pueden empezar el juicio así como que al toque lo que pasa con el perú es de que hay muy pocas o sea hay muy pocas para tanta demanda de casos entonces los niños y las familias tienen que esperar meses por sus citas y no pueden empezar los tratamientos no pueden empezar ni siquiera como que ni siquiera puede ser seguros o sea entonces yo digo que es muy 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 importante hay una ley que es la ley 39 20 que fue implementada en el 2019 imagínate o sea recién en 2019 pero sin embargo que dice que es de prioridad pública y el sector privado de que simplemente en las cámaras pero sin embargo nadie lo está haciendo hay donativos no dicen ya yo te pongo la cámara gesell pero no sé qué está pasando y eso es lo que se tratando de investigar con el sistema que no los deja implementar las cámaras gesell hay muchos alcaldes también que lo quieren implementar para sus regiones y no no los frenan o sea los frenan no se implementan no hay más o sea acá en lima creo que es la que tiene más pero por ejemplo piura o trujillo que tiene bastante escasos o arequipa que también en los casos creo que es el número 2 de violencia acá se tiene una nada más por todas por toda la ciudad sí o sea es así de preocupante claramente veo en ti una mujer valiente luchadora también muy muy activa con muchas con muchas metas con muchos objetivos con muchas actividades no con mucha o sea con harta vocación en miles de caminos y como una cajita de mujer que ha decidido enfrentarse a todo y se ha dado cuenta que había pues cierto límite no y más allá de ese límite simplemente está la felicidad o tu propia alegría y creo yo que tu vida a pesar de que es corta todavía porque eres muy joven ha sido toda una aventura totalmente yo de verdad no me arrepiento de nada de lo que me pasó en mi vida creo que de cada lección o sea de cada de cada cosa mala aprendo de cada casa o cada cosa buena que me pasa sigue creciendo entonces siempre lo tomo así y yo cuando me pongo a hablarlo en voz alta digo de verdad he hecho tantas cosas no lo puedo creer no pero faltan más cosas todo lo bueno y lo malo es abrazable para mí y eso está bueno reconocer y qué o cómo describirías en algunas palabras la aventura de ser yannick maceta es de verdad una montaña rusa no tengo como que en mi mente digo es una locura pero en términos coloquiales diría que no dejo de sorprenderme tampoco de ninguno de mi capacidad porque nunca pensé de que de que podía llegar a ser tantas cosas en el proceso que ya empecé a crecer como persona y conocerme también más me di cuenta de las el hecho de reconocer mis debilidades agachar la cabeza y decir mira no tengo que trabajar en esto y después abrazar esas esas las cosas positivas que tengo para ofrecer al mundo era me sirvió muchísimo no yo creo que esa es la parte del empoderamiento también o sea el empoderamiento no es solamente una frase o de que una mujer puede hacer algo sino es el hecho de también conocerte con un mujer un hombre conocerte totalmente como ser humano o sea conocerte así sacarte todas las capas de encima y decir ya quién soy y qué tengo para ofrecer entonces yo he vivido ese proceso no fue fácil fue un proceso largo varios años también pero al mismo tiempo creo que he ido descubriendo y sigo descubriendo todo lo que lo que tengo para dar y sigo aprendiendo lo más importante si es valiosísimo eso que dices de reconocerse y conocerse a sí mismo porque esa es la única manera creo yo de que nos podamos amar y amándonos principalmente a nosotros mismos podemos amar al resto oye qué buena conversa y agradezco muchísimo y creo que ha llegado el momento de cerrarla con una foto de rigor sí bueno vamos para escuchar todo el playlist de un segundo y andy que nos está parando la policía es algo que le va a dar vida y color al por favor claro ya era presencial el top 10 25 si no te imagino llorando sola en tu depa en nueva york gracias por conectarse en mis tú